En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar Francisco Alagre y Olay, Francisco Alagre y Olay La gente dice que vivan las sombras cuando la van a correr Yo estoy rezando a correr con las vidas cerradas De la arena, me dice mi niña por la arena Porque la llora, carita de emperora Dame tu risa mujer, que soy con el guantanón Y ya por el vuelo, tú te vas a decir que me diste a tu amor Francisco Alagre y Olay Corazón mi mío Y en la su casa con la cadena de la cadena de la bondad Francisco Alagre y Olay ¡Badiva! Alagre Xavier ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!